Yo tengo un noviecito tímido Y es que a él la gente mucho no le gusta Le da por escribir poesías Y bebe agua destilada Y los domingos se va a misa Siempre anda deprisa hasta que baja el sol Pero tiene lo suyo y me da su amor Por aquí, por aquí Él me da su amor Pero tiene lo suyo y le doy mi amor Por aquí, por aquí Yo le doy mi amor Pero tiene lo suyo y me da su amor Por aquí, por aquí Él me da su amor Pero tiene lo suyo y le doy mi amor Por aquí, por aquí Yo le doy mi amor Yo tengo un noviecito tímido Que nunca se sabe sus deseos Jamás disfruta es muy pacífico y me complace todo lo que quiero Yo tengo un noviecito tímido Que nunca sale a pasear de noche Pues tiene miedo a los espíritus Y no se quiere bajar de mi coche Le da por escribir poesías Y bebe agua y bebe agua destilada Y bebe agua destilada Elige muy bien su comida Baja en calorías Sin colesterol Pero tiene lo suyo y me da su amor Por aquí, por aquí Él me da su amor Pero tiene lo suyo y le doy mi amor Por aquí, por aquí Yo le doy mi amor Pero tiene lo suyo y me da su amor Por aquí, por aquí Él me da su amor Pero tiene lo suyo y le doy mi amor Por aquí, por aquí Yo le doy mi amor Ay, 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 papito